Un grupo de 32 personas rescatadas de la Franja de Gaza llegó el lunes a Brasil y a la capital de Brasil y fue recibido por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. A bordo del avión habían 17 niños, 9 mujeres y 6 hombres, 22 brasileños y 10 palestinos familiares de los brasileños traídos. Esta es la décima misión de rescate de Brasil desde la zona de conflicto en Oriente Medio. Nunca he visto una violencia tan brutal e inhumana contra inocentes, porque si Hamas cometió un acto terrorista e hizo lo que hizo, el Estado de Israel también está cometiendo varios actos terroristas al no considerar que los niños no están en guerra, dijo Lula. Después de tres semanas de espera, el grupo cruzó el domingo el paso fronterizo de Rafa entre la Franja de Gaza y Egipto, fue trasladado por la embajada brasileña a El Cairo y recibido por equipos médicos y psicólogos. Lo que está ocurriendo allí es una masacre. Es muy difícil que entiendan lo que pasamos allí. Las bombas caían por todas partes. Mis hijas estaban conmocionadas, muy tristes. Las dos primeras semanas les mentimos y les dijimos que las bombas eran explosiones de fiestas y cumpleaños, pero no pudimos mantenerlo mucho tiempo, dijo este hombre. En los próximos días, el grupo de refugiados será trasladado con familiares a refugios del estado de Sao Paulo y a otros estados de Brasil. Anne-Marie García, Associated Press.